Primeras declaraciones en viva la vida de Olga Moreno, después de la inesperada aparición del maniagueño Antonio David Flores, con Marta Riesco, en el centro de Madrid, donde no solo se los vio anoche cenando en un restaurante argentino, sino que además, hoy se los vio en la calle juntos después de una sesión de masajes. Y a quien repercute esto directamente es Olga Moreno, donde ya una procesión de periodistas se instalaron en su casa de Málaga, el punto de encuentro de toda la familia Flores Moreno, y donde Olga Moreno hizo unas primeras declaraciones, tras toda esta exposición innecesaria de Antonio David Flores, con Riesco. Recordad que podes suscribirte, comentar y activar la campanita, para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa, antes de que pase. Ingresando en su camioneta, Olga Moreno le envió un gesto de beso a los periodistas, que, valorando su trabajo, les envía afectuosamente. Pero lo fuerte se viene cuando Olga baja de su coche acompañada de una de sus mejores amigas, y antes de subir a la casa familiar, hace un gesto de saludo a los periodistas, dejando abierta la puerta de que si esta situación continúa. Olga Moreno bajara a hablar con los periodistas, para dispersarlos y no tener que tolerar dos semanas nuevas de acoso mediático en la puerta de su casa, sumadas a la semana y media de Pascua donde los periodistas se anclaron en Málaga esperando el más mínimo movimiento de Olga. E incluso parándose muy lejos de la tienda de Olga, para grabarla con cámaras avanzadas donde hasta incluso llegaron a leerle los labios, sacando todo tipo de disparatadas conjeturas. Una actitud acosadora, a la que Olga no volverá a someterse, y si es necesario dispersar a la prensa con algunas mínimas declaraciones, no dudará en hacerlo. Así como Antonio David Flores no duda en salir con su nueva noviecita por las calles de Madrid, sin medir las consecuencias que esto le traerá tanto a Olga como Rocío Flores, donde Olga deberá estar pendiente cada segundo fuera de su casa y a Rocío en los platos del programa de Ana Rosa tanto como en Ya son las 8. Será preguntada y repreguntada hasta el cansancio por los movimientos de su padre y madre del corazón. Una situación muy triste, pero ahora es tu turno. Esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita, para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa, antes de que pase. Un saludo y hasta pronto. David Flores y ha habido movimiento. Ya sabemos cómo ha pasado, Olga Moreno. Un segundo que me están llamando al retorno, Emma, que habíamos perdido la conexión. Ahora, ¿me escuchas, Emma? Yo perfectamente. Te veo y te escucho. Vale, muchas gracias. Perdona, Emma. No, a ti no. Eso, continuamos aquí en la casa de Antonio David Flores y vosotros tenéis allí la reconciliación, el masaje, el restaurante y aquí está la otra cara de la moneda, Olga Moreno. ¿Cómo está pasando la empresaria el día de hoy? Pues bueno, Olga ha pasado el día afuera, lo ha hecho en compañía de una amiga y está muy rodeada de los suyos. En este caso, de las suyas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que dentro de la casa hay otra amiga suya y además hemos visto entrar aquí a Olga, a la ex superviviente y hemos querido enseñarle esas imágenes de la reconciliación. Olga, como siempre, muy amable con nosotros, con la prensa, que se agradece porque mira, Carlota y yo, estamos todos los compañeros muchas horas en la calle, muy amable. Le hemos pedido que nos hiciera un gesto para ver cómo estaba. Además, hemos podido hablar con ella fuera del coche, así que estamos seguros de que ya tiene la información de que se han reconciliado su todavía marido y la reportera. Así que yo creo que no nos queda otra que ver las palabras de Olga Moreno. A ver qué ha dicho. ¿Cómo estás? ¿Sabías lo de la reconciliación? ¿Nos puedes hacer un gesto? ¿Te vemos un poco seria? Bueno, nos manda un beso, Olga. Olga, ¿te podemos sentar unas imágenes que han salido Antonio David con Marta Riesco? Hasta luego, Olga. Gracias. Adiós.